No, no, no se terceriza. Lo único que se está haciendo hoy por hoy es sí comprar el hormigón que viene de la planta de Esperanza. ¿Cuántos metros o cuántas cuadras de cordón cuneta van a realizar, Diego? Estamos terminando, serían dos cuadras, que serían 420, 430 metros lineales de cordón cuneta. ¿Le cambia la estética al pueblo y le cambia también la historia de no tener las aguas allí frente a su domicilio durante mucho tiempo estancadas? ¿Qué era otro de los reclamos? Sí, la estética y la funcionalidad. O sea, al tener el cordón cuneta conseguimos que los desagües pluviales trabajen y vayan justamente por el cordón cuneta. De esa manera se pueden contener los ripios, duran más. Tenemos un serio problema en Matilde de muchos años que las grandes lluvias arrastraban los ripios y los sedimentos terminaban en las cunetas donde obstruían el paso del agua, donde después es muy difícil recuperarlos porque cuando uno los recupera viene con sedimento, con otra clase de sedimiento que por lo general es tierra, común y corriente. Entonces termina siendo algo muy desprolijo cuando una pequeña lluvia hace que quede muy feo, queda un chiquero como se dice. Entonces de esta manera, podiendo terminar cordones cunetas y el alteo de los ripios, le damos el bombé necesario a la calle como para que el agua vaya por donde debe salir. ¿Y no se pierde ripio? No se pierde ripio. Tenemos la precaución de en contra del ripio utilizamos una medida más gruesa, que es una piedra un poquito más gruesa que la que se utiliza en el medio, donde queda más compactada y más cerrada, con la idea de que justamente no pueda arrastrarla. Entonces el agua que corre en contra del cordón cuando las lluvias son copiosas, no pueda llevarse esa piedra que muchas veces en los ripios define y la termina arrastrando. Diego, ¿esto se hace por contribución de mejoras? ¿El frentista aporta alguna parte? ¿Lo absorbe la comuna? ¿Cómo distribuyen estos costos? No, en este caso nosotros estamos terminando de ejecutar obras menores 2016. Es un dinero que había quedado de una ejecución anterior que no se había cumplimentado. Pero nosotros, esta obra de cordón cuneta viene de arrastre, viene de obras menores 2016. Nosotros estamos poniendo al día eso. ¿No se le cobra al vecino entonces? No se le cobra en su momento. Cuando se pidió esa obra a la gestión anterior, no estaba por contribución por mejoras, entonces por lo tanto esas obras son gratis. ¿Es muy costoso realizar una cuadra de ambas manos de cordón cuneta? Sí, es muy costoso. Los valores, con estos vaivenes que tuvimos en el país estos últimos 5 o 6 meses, los valores del hormigón se han duplicado. ¿Duplicado? Sí, 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 se han duplicado. Para tener una idea, ¿cuánto cuesta hacer una obra de esta envergadura? Mirá, lo que te puedo decir es que hoy está alrededor de 5.000, cerquita de los 5.000 pesos el metro cúbico de hormigón solamente. Vos necesitas aproximadamente 10 metros cúbicos por cada 100 metros. Aproximadamente. Todo depende del espesor y el ancho del cordón cuneta. Claro. Sin contar mano de obra, sin contar maquinaria, estoy hablando solamente de materiales. Y hierros que también deberían. Y hierros que van, separadores, telgopores, todo lo que hace al conjunto de materiales que se necesitan para dejar la obra bien terminada. ¿Se prevé para el año próximo la continuidad de esta obra en otro lugar de Matilde? Sí, queremos continuar con cordones cunetas, pero ya tenemos que evaluar junto con la comunidad porque la idea es hacer un plan, hacer un plan para poder... Tenemos en la zona céntrica de Matilde está quedando más o menos un 30-35% de cordones cunetas sin terminar. Que han quedado sueltos, o sea, se han hecho calles y han quedado algunas entremedios sin concluir. La idea es poder unificar y cerrar toda la parte céntrica entre bulevares con cordones cunetas. Pero sí vamos a tener que sentarnos con los vecinos y tratar de sacar algo con contribución de mejoras porque estamos demostrando que Matilde está cambiando, porque se ve el cambio, está a la vista, pero necesitamos la contribución del vecino para poder continuar. Los valores, yo digo que tenemos dos curvas. Los cobros de impuestos están al mismo ritmo de enero del 18, o menores, porque la gente cuando tiene una situación complicada, por supuesto que lo primero que se deja de pagar es un impuesto. No vamos a dejar ni de comer ni de un medicamento, es entendible. Pero lo que yo sé es que a nivel comunal los gastos fáciles se duplicaron, los costos se duplicaron de lo que es de enero del 18 a diciembre que estamos hoy del 18. Entonces las curvas se cruzan, mientras que antes las curvas iban muy parecidas, hoy por hoy las curvas se cruzan. Entonces la situación económica de mi comuna, por lo menos, no es complicada, estamos bien, pero nos significa que las luces y las alertas empiezan a prender, decir, bueno, el ritmo de trabajo con lo que veníamos haciendo cuesta más sostenerlo. Estamos bien, el próximo trimestre está proyectado para poder llegar bien, bien. Pero sin duda que tenemos que hacer un cambio, seguimos con los valores de impuesto de enero del 18 y estamos en diciembre. Digo, en febrero, en marzo, la mayoría de las comunas o municipios hacen una actualización de los costos que paga cada contribuyente, cada frentista. Me imagino que aquí no será la excepción, con pie de plomo en esta situación, a ver cuánto se aumenta, porque la gente también, como usted bien dice, no puede pagar demasiado, pero se evalúa esto. Sí, sí, por supuesto. Eso que vos decís se hace en diciembre, 15 de diciembre, tenemos que sacar la ordenanza tributaria correspondiente al año 2019. Eso se evaluó y se hizo, por ejemplo, el año pasado, en el 17, cuando recién habíamos ingresado, y la proyección que había de inflación se hablaba de entre un 20, 22, 25. ¿Qué fue lo que uno proyectó para este año en inflación y en relación a cobro de impuesto y en relación a lo que se iba a hacer de obras? Este desfasaje hace que se nos complique absolutamente todo. Los combustibles aumentaron fácil el 100%, me parece que se duplicaron los valores. Y así lo que es repuestos, cubiertas, el personal, estamos en el orden del 41, entre el 41 y el 45 ya llevamos de aumento de este año. Y se había proyectado un 18, un 20. Entonces eso hace que los ingresos bajen mientras que los egresos están subiendo. En esta actualización que van a ser para el año próximo, ¿se habla de qué porcentaje de aumento en materia tributaria? No, no te puedo arriesgar un número hoy, pero sí estamos siguiendo de cerca la inflación. Vos fíjate que se están reajustando, menos mal que se reajusta gracias a la cláusula gatillo, sino los empleados, las paritarias justamente, estarían muy complicados porque se torna muy difícil sostener esto. En relación a eso, se va a actualizar o se va a ver también la actualización de impuestos. O sea, hay que poner muchas variables, es una fórmula polinómica donde no es lineal y directa. Es decir, bueno, la inflación fue del 50, el 50 los impuestos. Hay que sentarse tranquilo y analizarlo. Porque tal vez la inflación fue del 50, pero si los insumos primordiales o principales que tengo subieron más o subieron menos, hay que evaluarlo. Para poderlo realmente transportar y seguir brindando los servicios. Como te decía, Matilde cambió. Está bárbaro, está lindo, está limpio. Estamos haciendo un montón de cosas. No nos alcanza el tiempo para ejecutar todo lo que tenemos en marcha y que ya tenemos cosas compradas para terminar. Pero significa que tenemos que ser prudentes y la caja tiene que estar nivelada.